Yo no sé cómo son ustedes, pero estas son las frases que yo digo cuando hago una tarea Ay, no entendí nada Lo voy a buscar en internet Tengo hambre Yo escribí esto ¿Por qué no nací siendo un perrito, un pez? Tengo que graduarme, tengo que graduarme, tengo que graduarme Ay, me falta mucho Voy a ir a comer